Hola que tal mi gente, aquí estoy rumbo hacia una invitación que más adelante les estoy mostrando no les voy a decir hacia donde voy porque ya lo tengo de sorpresa pero les vamos a dar una pequeña panorámica de cómo está esta carretera y cómo va todo por aquí ya me encuentro rumbo hacia donde voy para dar esta sorpresa hacia donde me voy a dirigir ya ustedes saben vamos a competir, vamos a competir porque vamos a tener un premio y este me lo voy a ganar yo, vamos a España olé olé bueno va a ganar el que tenga la virtud va a ganar también el que tenga más suerte así que le damos una buena banda nos vamos a separar, este salón central la vamos a separar con unas sillas que por favor tenéis que coger entre todos la vamos a separar, ¿cómo estamos? bien, bien, bien estáis muy bajitos, ¿cómo se oye? ¿estáis bien? sí, se oye, se oye bueno, pues en esto, es que la parada de Brasil nos ha casado físicamente ahora lo que va a tocar es casarse eventualmente vale, vamos a pasar ese matrimonio ahora a explicar cómo se separa y este esquema que hemos montado aquí por una parte, vemos la línea central de esta negra la podéis ver todos, ¿no? veis la línea negra, muy bien vale, 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 vale A, B, C, y D. ¿Están permitidos los empujones? Los puñetazos, arañazos, golpes no. Si solo hay una correcta y queréis entrar todos aquí, apretad como en el metro. ¿Las preguntas son de España? Más o menos, no sé, es una noche cultural de España, por favor. Segunda pregunta. ¿En cuál de estos países se habla catalán? Con la A, Portugal. Con la B, repetiré la pregunta, no os preocupéis. Con la B, Angorra. Con la C, Italia. Con la B, Francia. La pregunta de la. ¿En cuál de estos países se habla catalán? Italia. No, no hay aquí. Italia. Con la A, Portugal. Con la B, Andorra. Con la C, Italia. ¡Francia, Italia! Con la B, Francia. Ok. Esta es la primera pregunta que tiene tres respuestas correctas. ¡Ah, bueno! ¡Ganamos, ganamos! Está bien, gana, gana todo. Esta no tenía preguntas. Quien eligió la respuesta C, acertó. Ah, espera, vamos poniendo ganado. Vamos poniendo ganado. Quien eligió la respuesta D, Francia. ¡Acertó! Bueno. ¡Están feo! ¡Están feo! ¡Están feo! ¡Bueno! Solo quedan dos y una sin correcta. ¡Ay! ¡Ay! Quien eligió Portugal se equivocó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está mejor, está mejor! ¡Está mejor! ¡Un pie a fin, pie ya tenía ella! El primero en la A, Bebe Botella, con la B, ah importante, tenéis que poneros, con la B, perdón, perdón, es que es complejo, poneros en la correcta, con la B, el hechizado. Con la C, el azaroso, y con la C, el deseado, poneros en lo que creíais que existió, el deseado existió. Hey, 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 hey Antonio Carmona, el gordito, por favor, todos los gorditos que pasen, bueno, aquí hay, existían tres de ellos, ellos lo han perdido dos veces, no, pues no son ustedes, pues no se asiste porque eres tú, ganamos, 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 gan A ver como tiene la verga ¿Cuál no existe? Tío, como tiene la verga El repito Guarromán El que no existe Guarromán Verga Pepino Y Santo Domingo de Senca Los Pepinos ¿Por dónde vas? ¡A la casa! Porque es que tú me sigues Se ha terminado ya Creo que hay más adelante Ahora vamos a decir Otra pregunta, vamos a cambiar ¿Y eso no va allá? Es trampa Es trampa completamente Y van a perder Y yo iba a ganar Y van a perder 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 ¿Con qué animal no se relacionan A nuestro presidente? El perro Con la A La rata Con la B Me gusta la rata El león con la C y el tigre son la D. Repito, ¿con qué animal no se relaciona? Ah, que no se relaciona. Ah, nuestro presidente, ¿con qué animal no se relaciona? El perro, la rata, el león o el tigre. La rata, la rata, la rata. No, que no se relaciona. La D, la rata, la C, el león, la D, el tigre. A nuestro presidente no se relaciona con el perro. Perdón, me equivoqué. Se relaciona con el perro. Se relaciona con el perro. Se relaciona con el perro, por lo tanto el resto es el momento. Volví a ganar, volví a ganar, volví a ganar. Cinco, yo siempre gano. Vamos a repasar por bien. Venga, que a por eran diez, ahí van dos. Ya. ¿Cuál? No es el título del jefe de Estado Español. ¿Cuál no es el título del jefe de Estado Español? Ah, presidente. Quien se ponga ahí cree que no es presidente. Entendemos. Título del jefe de Estado Español. ¿Cuál no es el título? Con la A, presidente. Con la B, caudillo. Con la C, rey. Con la D, capitán general. Ahí, un premio a la lectura. Muy bien, merecido. ¿Pero cómo le van a dar un libro si él no sabe leer? Hay que saber perder y hay que saber ganar. Hay que saber ganar también. Bueno, compañeros, la primera entrega de un libro de nuestro editorial. Felicidades, felicidades. Los atumbes históricos acerca de la messiética. Felicidades. Quiero Quercándolo, mira, para mí, para mí. Visto. Aquí, aquí, aquí. Oye, duró más de 50 años. Solamente un rey. Casi lo duró 50 años gubernando. Menos de 50 años. Más de una semana, menos de una semana. Señores, por una semana se va en siete días. Duró más de una semana. Repito, repito. Más de una semana. Señores, vamos a perder. Más, más, más. Señores, más. Duró. Elige, elige, elige. Elige. O para allí o para acá. Cuál de la dos. Esa es menos, esta es más. Más de una semana. Más de un día. ¿Quién piensa que duró menos de un día? Más, más, más. ¿Y qué hacen ustedes ahí? ¿Y qué hacen ustedes ahí? Menos de un día. Yo aviso que llegará un momento en que el más ganará. Pero por ahora no. ¡Eh, eh, perdita de nuevo! Tú sí quieres. Más de un día. Más de una hora. ¿Quién piensa que duró menos de una hora? Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Más de un día. Qué difícil. Fácil. Patita fácil. Sí, yo soy de Cataluña. Es una pregunta trampa. Pero es una guerra que dura menos de una hora. La tuve está grabado. Y fuera. Y fuera. Y fuera. Y fuera. 10 pies de 30 segundos. Ay, ay. Más de 30 segundos. Ay, ay. Es segundo, papá. Tú estás ahí. Más de 30 segundos. Más de 30 segundos. Más de 30 segundos. Bueno, tenemos aquí cuatro finalistas. Yo estoy muy enojada. Entonces no hubo. David. Es un pedido, pero es cierto. Explícame. Mira, la independencia de Cataluña duró un total de 8 segundos. Porque el presidente de la República Catalana proclamó la independencia. Y dijo que le esperó 5 segundos. Digo, que desde ese momento... Muchos segundos de República Catalana hubo. La reacción es en la calle, fue lo de celebración. Y al momento siguiente, B, por su tiempo. Ahora yo voy a ganar. ¿Quién piensa que entró más de 10 segundos? Ay, ay. ¿Quién piensa que entró menos de 10 segundos? Ay, pues aquí, menos, esto es más. De segundos. Menos de 10 segundos. De segundos. De 10 segundos. 10 segundos, menos de 10 segundos. Tres, dos, uno. Yo pensaba que era una guerra, pero la independencia. No tenemos ganador. No tenemos ganador. La última pregunta. Menos de 10 segundos. Menos de 5 segundos. Segundos. Más de 5 segundos. Menos de 5 segundos. ¿Qué? Más de 5 segundos. Señores, ¿para dónde van? Van a pedir ustedes. Voy a ganar. Piensalo, piensalo. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Te llevo para acá. Más o menos. Más o menos. Más. Más o menos. Más o menos. Ahí tú vas a ganar. Ahí. Ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Del 1 a 10? ¿Seis? ¿Del 1 a 10? ¿Del 1 a 10? ¡Ocho! ¿Y ahí voy? Es la independencia más corta de la historia. El presidente la declaró, hizo una pausa y dijo que no, que no se podía declarar. Ya había que declararla. Ah, sí. Ya él me acaba de decir 8 segundos. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por participar, por estar viendo todos nosotros. Y aprender de España. Y aprender de España, o no, porque yo ahora sé menos de España que antes de empezar esto. Feliz con el evento, me siento bien, la dinámica. Ella se siente bien perdida. Me siento bien perdida, pero ganaba de conocimiento. ¿Adquirió conocimiento, Doña? Bastante. ¿Ya quieres regresar a España? Claro. ¿Cómo te vas a regresar si te lo traes? ¡Quiero regresar a Santo Domingo! Porque aprendió mucho. ¡Quiero regresar a Santo Domingo! Es que no hay dos soy yo. ¡Quiero regresar a Santo Domingo! Pero voy a coger un Google Map y voy a llegar a España para saber más la historia, parte de la que ya aprendí aquí. Así que ¡Olé! Esos son dinámicas para aprender, así que yo aprendí o no aprendí, algo me llevé. Por lo menos disfruté de la dinámica. ¡EVーEto, la 누가…" ¡Doña la particularidad y la driveye! ¡Te gustes! ¡Has visto bien perdida. ¿gano, los frerdos, todos los frerdos, todos los frerdos durante días? ¡Quéастas de Mike,轍ón! ¡Hey, green recruiting! ¡Esperante sean fachos! ¡+. uniformly ami sh沒有IRVEA y su hemen perdida, 10 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Una más, que usted no va! 10 minutos más tardes ¡Gracias!